Estas son las impactantes imágenes del momento en el que un deslizamiento de tierra tapa por completo la vía que conduce al municipio de Salgar en el sector conocido como Las Peñas, en el suroeste antioqueño. Quienes transitaban en ese momento por la vía quedaron sorprendidos por la magnitud del desprendimiento del material rocoso. Por fortuna, el deslizamiento no dejó pérdidas humanas, pero sí la población de Salgar incomunicada. El secretario de Planeación de la localidad señaló que por la cantidad de tierra que cayó en la vía se mantendrá el cierre total. La apertura por ahora es incierta. Espero tengamos la maquinaria suficiente el día de hoy para poder abrir espacio y la transitabilidad hacia nuestro municipio. Por la inestabilidad del terreno y el riesgo latente de caída de piedra, el tránsito de vehículos está suspendido mientras se habilita un paso provisional. Tratar de dar vía de aquí al miércoles de esta semana es un derrumbe de inmensas proporciones, más de 1.100 metros cúbicos de roca casi toda y gracias a Dios no tuvimos dificultades con personas que hayan sufrido lesiones o fallecimientos. Por ahora, los vehículos de carga y de pasajeros se están utilizando como vía alterna Medellín-Concordia-Betulia por la antigua vía de la vereda La Clara hasta llegar a Salgar. La Clara hasta llegar a Salgar. La Clara hasta llegar a Salgar. La Clara hasta llegar a Salgar.